Ay, mamá Cómo te está poniendo buena, madura, rebuena, madura, rebuena Te veo caer del arbolito Es hora de soltarte la trenza, de dar rienda suelta y hacer Lo que no estaba previsto Ay, mamá Cómo te está poniendo buena, madura, rebuena, madura, rebuena Te veo caer del arbolito Es hora de soltarte la trenza, de dar rienda suelta y hacer Lo que no estaba previsto Regálale tus ojos a don Juan Y dale besos al que veas primero Regálale tus ojos a don Juan Y dale besos al que veas primero Y lo demás me lo das a mi Y lo demás me lo das a mi Y lo demás me lo das a mi Bota la bata, no se está viata Lanzarte el agua y soltarte la trenza Bota la bata, no se está viata Lanzarte el agua y soltarte la trenza Bota la bata, corta la bata Bota la bata Y queda liberada, sale cascarón, y te va mejor Bota la bata Y queda liberada, sale cascarón, y te va mejor Música Carola, me tiene pena, Carola, me tiene pena Carola Porque la vi la descubrí, porque la vi la descubrí Que se bañaba en la quebrada, me tiene pena Carola La mujer cuando bonita, que, la mujer cuando bonita Debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies Su belleza es natural, su belleza es natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Le doy el saludo para Michelle y Antonio Con cariño para toda la gente guapachosa de Sonora Carola, me tiene pena, Carola, me tiene pena Carola Porque la vi la descubrí, porque la vi la descubrí Que se bañaba en la quebrada, me tiene pena Carola La mujer cuando bonita, que, la mujer cuando bonita Debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies Su belleza es natural, su belleza es natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Dum, dum, toda se estremece, el cielo se ilumina con su sonrisa Las olas del mar la mecen y baña su cabello la suave brisa Dum, dum, seguirá bailando cuando llegue la noche y la luna salga Y el sol que se está ocultando, le queda poco tiempo para mirarla Dum, dum, la, 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 la Dum, dum, la, 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 la Dum, dum, 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 la, la, la Dom, dom, la, la, la